Amigas, amigos, hemos preparado algo para ustedes, diferente, algo nuevo, original, ¡súbale! ¡Vamos allá! Me gusta esta coqueta y altanera, me gusta tu mirada insinuante, me gusta todo lo que llevas puesto, y por tu bella forma de meñarte, me gusta ver como te vuela el pelo, cuando vas caminando por la calle, y tu alma se queda por el viento, cuando me vuelvo para acompañarte, me gustas mi coqueta, me gustas mi coqueta, me gustas mi coqueta, me gustas mi coqueta, me gustas mi coqueta. ¡Vámonos! ¡A moverse, a moverse, como tú sabes, coqueta, me gustas mi coqueta, me gustas mi coqueta, me gustas mi coqueta, me gustas mi coqueta. ¡A moverse, a 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 mo Sabe cómo te vuela el pelo cuando vas caminando por la calle Y tu alma se queda por el viento cuando me valgo para acompañarte Me gustas por coqueta Me gustas por coqueta Me gustas por coqueta Me gustas por coqueta ¡Vámonos! 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 ¡Eso es lo nuevo! ¡Eso! ¡Ya se calzaron! ¡Vamos a ir! Me gustas por coqueta 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 ¡Gracias!